Cuando supieron que se estaba realizando con ellos, fueron y llamaron a sus familiares y están acudiendo. O sea, ¿no sabían que ustedes venían a practicar las pruebas rápidas? Sí, sí sabían, pero no sabían qué era lo que se les hacía. Entonces ya aquí ellos checaron que nada más es un piquetito en el dedo, una toma de sangre, y a través de esa prueba pues ya se determina. ¿Dónde está el doctor Carlos? Lo tenemos acá de aquel lado, es el que está dando los resultados. Aquí está, ternurita. Ternurita, miren nomás. Anda muy ajustadito ahora. Anda entalladito, entalladito. Bueno, pues aquí estamos en la comunidad de San José de Félix, donde se están realizando las pruebas rápidas de COVID. Están participando los servicios de salud de Zacatecas, el Hospital Comunitario, Protección Civil y Bomberos, la Comisión de Regidores de la Comisión de Salud. Y aquí estamos viendo la gente, nos dicen, bueno, que empezaron en la mañana muy flojitos, alrededor de dos personas, pero que ahorita llevan alrededor de 80 gentes, pero que si de aquí a que cierren, a las 2 de la tarde viene más gente, las mismas que se vienen preparadas para realizar, si vienen hasta 200 gentes, las mismas que se van a estar practicando las pruebas, las pruebas rápidas. ¿Qué es lo que conlleva? Usted ya lo sabe, los protocolos entran, le toman la temperatura, da su nombre, su edad, le ponen su gel antibacterial y pasa aquí la gente. Hasta el momento, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos han atendido ustedes aquí? Cuarenta y siete. ¿Cuarenta y siete? Muy bien. ¿Servicio de salud, hospital? Protección Civil. Protección Civil. Ay, es que no se las conocen así, olvídense. Goviérnense. Bueno. Peñoles, son uno de los que han donado, regalado estas pruebas rápidas. Así es que, Peñoles, siempre, siempre contigo. Aquí está. Buenas tardes. ¿Cuántas pruebas han realizado ustedes? ¿Cuántas? Unas treinta y cinco. Treinta y cinco. Pues quiere decir que van como ochenta, ¿no? Más o menos. Entre ustedes dos, ¿son de qué? Hospital Comunitario. Hospital Comunitario. Aquí están. Muy bien, eso me da para arriba. Acá está el director del Hospital Comunitario, el doctor Carlos González. Y vea, bueno, pues, la gente va fluyendo, ¿eh? Va fluyendo, va fluyendo. Ahí está la gente guardando la sana distancia. Mañana se estarán en la comunidad de Villa Insurgentes. Atención a la gente de la comunidad de Villa Insurgentes. Mañana estarán en el Hospital Comunitario. Estará Protección Civil realizando estas pruebas rápidas. Atención, ¿eh? Es importante. Son comunidades que están en focos rojos, como la comunidad de González Ortega. También la propia cabecera, la cabecera municipal. Esto se ha salido de control. Son ya más de 400 personas con este virus. Son alrededor de 320, 330 personas que se han recuperado. Son alrededor de 23 personas fallecidas. Hasta ahorita, hasta este momento. Pero no queremos que pase eso. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. Y es por eso que el ayuntamiento municipal que encabeza el arquitecto Alan Murillo. Murillo, pues, están trabajando arduamente. Gestionando, haciendo diferentes acciones para cuidar a la población sombratense. Los regidores de la Comisión de Salud, licenciado José Luis Velásquez, Mardita Gómez Delgado, el licenciado Ramsés Ríos. Pues, trabajando arduamente. Y aquí viene la gente, mire. Vengase. Mira, aquí vienen los niños. Valeria. Otra para acá. Mire, pequeñita. Le van a realizar su prueba rápida. Ahí está pequeñita él. Noemí Domínguez. Cuatro años. Mira, responsable. Señora, importante traer a los niños a practicar su prueba rápida. ¿Sí? Importante traer a sus... ¿Son sus hijas? Sí. Pues, vean, la primera vez que yo veo que una señora trae a sus hijas. Estuve en San Martín, no mire esto. La felicito por ser una mamá responsable. Gracias. ¿Su nombre cuál es? Liliana Álvarez. ¿Sus niñas, sus nombres? Noemí y Valeria. Noemí y Valeria. Aquí viene. Un momento. Este es... Mira. Mira. Mira, mira. ¿Qué quiere quedar? Perfecto. Eso. Mira. 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 Ahí la tiene. Vea qué valiente la niña. ¿Te dolió? No. Ya dice que no es de él. Ya vean, para que vean. Ahí tienen la niña, ¿eh? Ahí tienen la niña. Ya han practicado ya su prueba rápida. Pues vean, es la afluencia, sigue llegando la gente, sigue llegando la gente. Y esto es bueno, habla bien de la comunidad. De San José de Félix, Zambet, Zacatecas, región Duraznera. Bueno, pues estamos llegando con el director del Hospital Comunitario, el doctor Carlos González, de Talla Internacional. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Chago? Buenas tardes. Doctor, ¿cómo ha sido la afluencia? Platícame, ¿cómo va todo esto? Sí, yo creo que llevamos hasta ahorita 74 personas y tengo esperando alrededor de otras 15. Ya son las 90, Chago, que era más o menos lo que estimábamos. Está muy bien. Muy bien. ¿Qué sigue de aquí, doctor? ¿Quiénes participan? Estamos en el ayuntamiento actual, el sector salud, por medio del Hospital Comunitario, Grupo México y Mineras Sabinas. Ellos son los principales. Están también los regidores del ayuntamiento, protección civil. Somos varios los cuerpos que estamos aquí participando para poder llevar a cabo estos eventos. ¿Cómo ves la población? Es una comunidad que está en foco rojo, ¿se podría decir? ¿O tú cómo lo dislumbras? Todo el municipio estamos en foco rojo. ¿Todo? Todo el municipio. Ay, María Purísima. Sí, Chago, así siguen las cosas. Creo que hay que tener mucho cuidado. Cuidado. ¿Qué sigue de aquí? ¿Qué sigue? ¿Qué comunidades? Vamos a ir a Villinsurgentes el día de mañana para continuar haciendo este tipo de pruebas. ¿Hasta el momento cómo has visto? Hasta el momento vamos bien. ¿Bien? Sí. ¿Se han salido? Algunos, han salido algunos. La mayoría ya tenían sospecho, pero sí, aquí estamos. Ahí está. Es el doctor Carlos González. Es el director del Hospital Comunitario Sombrero. Persona muy profesional. Muy profesional. Y aquí está trabajando. Pues vea, aquí la gente, la gente comprometida de la comunidad de San José de Félix. Organizada. Es una comunidad organizada. Organizada. Y está dando esas muestras. Vea a los niños, la señora con sus hijos, guardando la sana distancia. La gente de protección civil. Aquí con sus cubrebocas. También quienes vienen a realizarse estas pruebas rápidas. Pues mañana, atención, mañana en la comunidad de San... Estarán en la comunidad de Villa Insurgentes. Hoy es martes. Es 27. Mañana, día de San Judas Tadeo, en la comunidad de Villa Insurgentes. Cuidémonos. Utilicemos nuestro cubrebocas, gel antibacterial. Sana distancia. Por favor. Por favor. Sí. Ahora sí, mis regidores. Sí. Hasta el momento, ¿cómo ven coronado el trabajo? Hay desilusión porque la gente ha perdido el miedo. ¿Qué está pasando? Buenas tardes, Chago. Mira, desafortunadamente mucha gente... No es que no tenga miedo, Chago. No tiene responsabilidad. ¿Les vale? Les vale. Así es. Tú has sido testigo, Chago. Todos los medios de comunicación han sido testigos. Y siguen siendo testigos de los trabajos. Que como Comisión de Salud, que como ayuntamiento. En conjunto con las mineras, grupo Fundación Grupo México, Compañía Minera Sabinas y Plata Panamericana. Pues todos ustedes han sido testigos de que se ha invertido mucho recurso. Se ha invertido mucho trabajo. Y de todas maneras, la gente continúa con actitudes de irresponsabilidad. No nos cuidamos, no nos cuidamos, no acatamos las medidas de sana distancia. Y pues los números lo dicen todo. ¿Cuarto lugar, regidor? ¿Cuarto lugar de esos lugares no muy decorosos y menos en estas circunstancias? Así es, pues la verdad es que es un lugar que no nos gusta tener y más nosotros como... Ni el primero ni el último. Ni el último. Claro, no. Queremos nosotros tener, este, ser un municipio sano, ser un municipio que tenga ya la libertad de poder salir a la calle y, este, disfrutar de nuestras familias. Y es que aquí, por este medio, pues solicitamos a la gente que se cuide, que esté en casa. Ahorita más en ese tiempo que viene el tiempo de frío también. La influencia estacionaria. Viene la influencia, entonces, híjole, se les complica muchísimo más. Y les pedimos que tengan las medidas necesarias, que sean responsables poquito y que traten de cuidarse. Allá habrá tiempo para poder salir y disfrutar con todos nuestros amigos y nuestra familia. Por lo pronto, hay que quedarnos en casa. Bueno, regidores, yo lo voy a decir, ustedes los he visto, son tres, son tres, que me falta el licenciado José Luis Velázquez, me falta el licenciado, pero los he visto cuatro de la mañana, diez de la noche, por las distintas calles, sanitizando, en las comunidades, y mucha gente dice, ¿para qué es eso? ¿Qué peinaderas? ¿Qué ganan? ¿Verdad? Así es, nosotros, pues mira, el trabajo que se nos encomendó, lo que nos corresponde como Comisión de Salud, lo estamos realizando y lo estamos realizando de la mejor manera. Estamos cuidando los recursos que las compañías nos han hecho el favor de otorgarnos y vamos a continuar trabajando nosotros, esa es la finalidad, como ayuntamiento, como Comisión de Salud, prevenir en todo lo que se pueda a la ciudadanía sombreretense de lo que es COVID-19, y pues como dice nuestro compañero Rancés, hay que cuidarnos porque desafortunadamente se vienen ya los tiempos de frío, se viene ya la enfermedad de la influenza, y entonces es algo que se nos suma aún más a COVID, y pues hay que tener las medidas de sana distancia. Si no, pues sálvese quien pueda ya, ¿verdad? Así es, sálvese quien pueda. Sí, porque ya, pues, ya no somos unos niños, ya, a un niño le da una nalgada, a uno le da un cabronazo, pero no ya de grande, pues ya, ya. Así es, chavos. Ándeles, pues, gracias. Que tenga buen día. Bueno, pues, así están las circunstancias, así están las cosas, así está la situación en la comunidad de San José de Félix, la gente está respondiendo a realizarse esta prueba, estas pruebas rápidas.